Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Ay sí, ya sé, no les grabé videos, déjenme ver, ni el lunes ni el martes. Hoy estamos a día miércoles. No les había grabado videos porque... porque soy aragana. No, porque como les hice un directo, ya saben que siempre me gusta darles un poquito de tiempo a los directos. Pero este videíto si lo quería grabar, no va a ser nada muy así, pero quiero pedirles de por favor que me ayuden a un muchacho. Espérense, espérense, no se vayan todavía, tienen que... les voy a explicar. Pero antes de todo quiero agradecerles, estamos cerca de los 9 mil, así que muy pronto seremos los 10 mil que hemos estado esperando. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todas las amigas. También quiero agradecerles con todo mi corazón a las amigas y a los amigos que me comentaron en el directo que hice sobre la persona. Creo que esa persona esta vez no llegó a comentar porque no la vi. He estado viendo todos los comentarios en el directo y no la vi. Para que sepan, ando con mi pijama, así que no toda la vida ando bien arreglada. Hoy voy a ir al río, voy a lavar y también decirles que no tengo agua. ¿Se acuerdan que les comenté que casi no tenía agua? Bueno, no tengo agua, pero hoy definitivamente a saber... Bueno, ahorita están arreglando los tubos, pero normalmente adentra bien, bien poquita agua. La pila grande no se llena nada, solo así agarra de agua en el baño, no hay ni una gota de agua. Ayer esperábamos el agua y no vino, entonces nos va a tocar ir a hacer ahí. Nos va a tocar ir a hacer un hoyito allá al monte. No, no hay agua, de verdad no tenemos agua. Si no es una cosa, es otra, ¿verdad? Si no es una cosa, es otra. Pero no hay agua, hoy voy a ir a lavar el río nuevamente con una amiguita y las niñas también se divierten, ¿verdad? Y ¿por qué no hay agua? Están como arreglando las calles, como ya van a cambiar de alcalde. Están arreglando las calles y la máquina quebró un tubo. Así que por lo menos hubiéramos tenido agua para bañarnos en la pila pequeña que está en el baño. Pero la máquina quebró un tubo y ahorita la están reparando. Así que vamos a ver si estos muchachos pueden hacer milagros. Pero como quiera, aunque ellos repararan ese tubo hoy, déjenme decirle que el agua vendría porque como ayer vino, supuestamente, pero nosotros no agarramos. Y justamente es el tubo que está en mi casa porque cada casa tiene su tubo del agua. Y la del vecino. Entonces, ni él ni yo recibimos agua ayer y como ayer era el día de agua, hoy no viene. Entonces es un día sí, un día no. Y vamos a estar casi dos días porque la tiran hasta en la noche del día de mañana. Así que no voy a tener agua. Ustedes agarren una bolsita, manden mi agüita. No, gracias a Dios tenemos el río cerca. Si vivieran las colonias de ahí adentro, yo no sé qué haría. Pero como estamos aquí, entonces sí, sí sé qué voy a hacer. Pa'l río. Y acabar un hoyito. No, no, no. Bueno, ahora vamos a ponernos serios. Quiero hablar sobre algo muy importante. Tengo un muchacho, una amiga que se llama Fanny. Ella tiene un canal de Fanny Catrachita, creo que es. Fanny Catrachita 504, es hondureña. Tiene un canal. Ella me contactó ya días porque ella sabe que yo siempre promociono a las amigas y a los amigos. Si ellos van, si hay alguna necesidad o quieren crecer en los canales. Yo les he dicho a ustedes que uno cuando es un canal pequeño, siempre, pero siempre, quisiera que otro canal lo apoyara a uno. Le dijera, te voy a hacer una promoción para que la gente te conozca. Sé que hay canales que uno los visita y uno dice, no, este canal no me gusta, no me llama la atención. Y es verdad, hay veces que los canales no llaman la atención. Entonces uno no se suscribe. Pero pues nunca está de más hacer una promoción a un canal. Y si a ustedes les gusta, se queda, ¿verdad? A veces hay contenido que está oculto y que no sale a la luz porque la gente no los conoce. Pero quiero hablarles de mi amiga Fanny me contactó y me dijo, ella tiene un canal también. Fíjate, Maylin, que hay un muchacho en El Salvador. Aquí está el muchacho, creo que es en San Salvador que está. El muchacho tuvo un accidente en un bus, creo que iba y tuvo un accidente. Aquí abajo, ay, qué gracioso. Aquí abajo les voy a dejar el link en el mensaje fijo donde yo les dejo mi número de WhatsApp. Ahí les voy a dejar el link de mi canal, el link del canal del muchacho para que puedan irlo a ver. El muchacho ha perdido un ojito, no tiene un ojo y en el otro se le está yendo la vista completamente. Entonces, pero yo no sabía muy bien el caso, mi amiga Fanny me dijo que el muchacho no miraba bien y que lo promocionara. Sinceramente, mi amiga me ha hablado sobre ese muchacho como unas cinco veces y yo, sí, después, después. Pero ahora me contactó el muchacho directamente porque creo que, no sé, tal vez no le han ayudado a nadie más. Entonces, el muchacho me contactó directamente y me dijo, Maylin, yo soy el amigo de Fanny que pedí hace muchos días que me ayudara. Ahora, el muchacho no me ha dicho a mí económicamente, pero si a alguno de ustedes el eterno le toca el corazón, está muy bien, ¿verdad? El muchacho lo que me dijo a mí es que si por favor presento su canal aquí, por eso en el mensaje fijo donde yo les dejo mi amor y mi cariñito, ahí les voy a dejar el link de él para que vayan a verlo. El muchacho lo que me dice es que él tiene como 500 seguidores y le gustaría que lo fueran a apoyar para llegar a los mil. Porque no sé si ustedes han escuchado que mientras no tengamos mil suscriptores y cuatro mil horas, YouTube no nos monetiza. Entonces, él dice, Maylin, a mí me gustaría monetizar mis videos porque ya tiene mucho tiempo con esto, no ha podido monetizarlos, no ha llegado a los mil suscriptores. Y yo sé que aquí, en esta familia hermosa que yo tengo, lo vamos a apoyar. Con 500 que se me vayan a suscribir, ustedes miran así, pero no. Él lo que quiere es empezar a ganar dinerito de sus videos, ya que no en cualquier lugar le dan trabajo. No en cualquier lugar le dan trabajo porque, pues, como les digo, un ojito no lo tiene y el otro está perdiendo la vista. En el video que yo les voy a dejar, en este video que está aquí abajo, es como él cuenta cómo fue que perdió su vista, para que ustedes lo vayan a ver. Por favor, lo importante, una suscripción, no tienen que pagar por ella, no le van a decir, sí, dame un dólar o dos dólares. Suscribirse, ver un videíto y, pues, lo conocen, ¿verdad? Y lo apoyamos. Como yo les digo, y si a alguno de ustedes, el Eterno les toca el corazón, yo aquí voy a dejar el número de teléfono del muchacho para que cualquiera de ustedes que quiera apoyarlo. Aquí tenemos pruebas. En el video anterior me dijeron que faltaron pruebas. Y sí, yo hablé con el muchacho y me dijo él que cuando estuviera en Costa Rica, porque bendito sea el Eterno, ya se solucionó. El muchacho ya halló un doctor que le va a ayudar con su niño. Dijo que me iba a mandar videos y pruebas para que nosotros viéramos que era verdad. Pero con el muchacho, bueno, lo dejo con la introducción que él me mandó por WhatsApp. Así que pasen a verla y ahorita seguimos hablando. Hola, Maylin, ¿qué tal? Gracias por apoyarme. Pues paso a lo siguiente, a decirte que mi canal es de, de todo un poco. Estoy haciendo como recetas de cocina. Estoy haciendo también manualidades. Allí de vez en cuando se hacen manualidades. También cuando ando en la calle grabo, como cuando ando en Sonsonate, porque yo soy de Sonsonate aquí. Ando grabando las calles, como son tan de bonita. También hago casos de ayuda, ya que yo soy también un caso de ayuda. Por eso te estoy pidiendo tu apoyo a ti. Como puedes ver, a mí me falta este ojo. No puedo ver bien. No tengo un ojo y con este no puedo ver bien. Veo el 30%. Por eso te estoy pidiendo tu apoyo, para que tú me recomiendes con tus suscriptores y me apoyen en lo que puedan. Que se suscriban a mi canal para poder llegar a los mil suscriptores, por lo menos. Para poder monetizar mi canal y sacar un poquito de lo que gane de ahí. Para poderme hacer exámenes de mi vista. Porque quiero ver si tengo recuperación de este ojo. Para poder ver un poquito más. Ya que a mí me cuesta ver. Yo veo el 30%. Y hago con el esfuerzo de grabar video, verdad. No es bonito para mí andar en las calles así. Porque yo siento que me caigo. Espero que ustedes me comprendan. Si ustedes miran un video y no miran bien, es porque yo casi no puedo ver. Y me cuesta andar grabando. Ya que mi esposa me ayuda, verdad. Pero si ustedes me brindan su apoyo, se los voy a agradecer mucho de corazón. Mike, muchas gracias por apoyarme. Mi canal se llama El Salvador de Vez. O sea, El Salvador es mejor, verdad. No puedo inglés, pero estoy aprendiendo. Y pues, todo aquel que quiera suscribirse a mi canal, bienvenido sea. Cuento con su apoyo. Que Dios me lo bendiga de corazón. Se los pido. Que Dios me lo bendiga. Y esperemos a llegar a crecer a mi canal, verdad. Contando con su apoyo. Con el apoyo de Maylin. Que Dios me lo bendiga a ella. A su familia. Y pues, todo aquel que me quiera brindar su apoyo. Suscribirse a mi canal. Está ahí, pues, las puertas abiertas. Yo los recibiré con los brazos abiertos. Les mando un saludo desde aquí, desde El Salvador. Departamento de Sonzonate. Les deseo muchas bendiciones. Y pues, mi canal. Hay de todo. Recetas. Manualidades. Casos de ayuda. Bueno, como ustedes pudieron ver, ese fue el videíto que el muchacho me mandó a mí por WhatsApp. Y de verdad que yo dije, bueno, nada pierdo con ayudarlo, verdad. Nada pierdo con la ayuda. Además, ese es el punto de nosotros. Ayudar al que lo necesita. Como les digo, el muchacho a mí no me dijo, Maylin, este, no, dile a tus suscriptores que me manden dinero, no. Es lo que me dijo, por favor, Maylin, yo solo necesito llegar a los mil suscriptores para poder monetizar mi canal y poderme ayudar un poco. Tiene esposa y tiene hijos también. Y pues, sí se le hace más difícil. También les quiero decir que creo que él tiene uno o dos amiguitos, no estoy muy seguro, o otro canal que le ha ayudado a él como para darle dinerito y él poder ayudar a personas. Porque he visto en su canal que él ayuda también a personas, le lleva provisiones a personas con necesidad. En nuestros países, ustedes saben que hay mucha necesidad. Y aunque parezca que no, fíjense que no solo en nuestros países. También en Estados Unidos hay mucho y en miles, en la mayoría de países hay necesidad. Pero aquí hay mucho más. Porque cuando yo estaba allá, también nosotros teníamos un grupo de hermanas que nos hacíamos llamar las guerreras. Las guerreras, éramos como siete, reuníamos provisiones y llevábamos a muchachas, a personas con necesidad de las que vivían abajo del puente. Estoy hablando de Houston, Texas, ahí por el 45 y el 8. Sí, para que sepan. Nosotros llevábamos provisiones. Yo tenía una americana, que sí, mucho más, pero si eran gringas, no, como quiera había necesidad. Una americana y un americano que ellos usaban, ¿verdad? Y estaban bien malitos, había veces que no tenían que comer, pero yo les llevaba provisión. No les compraba cosas así. Yo más o menos sabía que comían ellos y yo les llevaba. Y, o sea, lo que quiero explicarles con esto es que en todo lugar hay necesidad. En todos los países, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. La mayoría de países siempre va a haber personas necesitadas por alguno u otro motivo. En el caso del muchacho, como les digo, tiene su esposa, tiene sus niños y, pues, no puede ver. Así que ustedes pudieron verlo. Como les digo, si ustedes desean ayudarlo, pues, aquí está el numerito de él para que ustedes puedan ayudarlo con lo que ustedes quieran, con lo que nazca en su corazón ayudarlo. Recuerden que si a veces personas normales, que tenemos las manos y los pies, no hallamos trabajo. Bueno, yo no he buscado. Yo sí. No. No, la verdad, no hallamos trabajo. Ahora se imagina cuando están así es mucho menos. Así que yo espero que nuestro padre toque su corazón. Ya saben que, pues, vamos a tratar de ayudar. Yo no pudiera, bueno, yo sí pudiera. Si él estuviera aquí cerca de mí, yo le llevo arrocitos, frijoles y cualquier cosita para que su familia coma, ¿verdad? Un cartoncito de huevo. Pero no lo tengo aquí cerca. Vive en San Salvador. Sino que yo con todo mi amor y con todo cariño, de lo mismo que ustedes me apoyan a mí, yo le llevara una provisión a él. Pero no puedo llevarse, porque no está aquí cerca, está hasta allá. Pero si alguno de ustedes, como les digo, el Eterno ha tocado su corazón, serían, pero de gran, gran bendición para él. El otro muchacho también me llamó contento, agradecido, como les dije al principio, bueno, al medio del video, me llamó agradecido, diciéndome que sí lo habían ido a ayudar, que había conseguido una persona en Costa Rica, un doctor, y la esposa había ido a hablar con alguien más. Pero la cosa es que la bendición llegó. Él no era tanto económicamente. Él me decía, bueno, si lo ayudaban estaba bien, pero como yo le dije a él, es que usted no me presentó las pruebas que necesitábamos. Y él me dijo, sí, Maylin, pero cuando yo esté allá, él va a viajar para Nicaragua, porque ya buscó a alguien que le va a atender a su niño. Porque él lo que quería era llegar a alguien que le ayudara a atender a su niño, ya que ellos se habían quedado sin muchos recursos. Entonces me dijo que sí, y que cuando él estuviera en Nicaragua, me iba a mandar las pruebas, los videos, el medicamento que le estuvieran poniendo a su niño, para que ustedes supieran que él no mintió. Porque dijo que había leído los comentarios y que se sentía bien apenado, porque sentía que habíamos dicho, le dije, es que la verdad no presentamos, amigo. Tienen razón, hay mucho ladrón, hay mucho sinvergüenza, hay mucho mentiroso que roba sin pruebas. Entonces le digo yo, ellos, mi público, mis amigas, mi familia, tienen razón. Tienen mucha razón. Así que bueno, mis amigos, gracias por acompañarme. Les voy a grabar un videíto allá en el río otra vez, ya saben que de la casa para el río, pero este es para que me ayuden el muchacho. No sé si mañana o pasado mañana les tiré el videíto de vamos a ir a echarnos un chapuzón allá. Sin nada más que decir, yo los quiero mucho, ¿saben qué? Vamos, quiero ver a mi familia hermosa apoyando a ese muchacho y que lleguemos a esos mil suscriptores. Aquí somos mucho más. Si el Eterno toca su corazón, una suscripción no se paga, es gratuita. Solo es de poner suscribirse, activar la campanita y Dios se lo va a multiplicar a ustedes. Va a ser de gran bendición para esa familia que sí los necesita con todo su corazón. Así que por favor, apóyenme el muchacho. Sin nada más que decir, yo los quiero mucho con todo mi corazón. Shalom, shalom para todos ustedes. Nos vemos en un próximo videíto. Pórtense bien. Si se portan mal, me invitan.